Bueno, señores, aquí están, aquí están las noticias, que son noticias en este día, las noticias que son noticias y que usted tiene que saber. La presidencia dijo que no adquirió el programa Pegaso. Dice la presidencia que no compró ese programa Pegaso. La presidencia aseguró que el programa Pegaso no había sido adquirido por el Ministerio de la Presidencia en sus dependencias. O sea, que no existe, dice, dice la presidencia que no ha comprado ese programa Pegaso con el que se han espiado mucha gente en el mundo. Nueva York, el primer estado de Estados Unidos que prohibirá el gas en nuevos edificios. Ahí está, Nueva York, dando cátedra, prohibiendo, ay, esto se está poniendo interesante, señores. Nueva York, el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de gas natural y otros combustibles fósiles en nuevos edificios. Es una medida que busca reducir las emisiones contaminantes. La decisión fue aprobada por el Legislativo Estatal la noche de este martes como parte del próximo acuerdo presupuestario y solo está pendiente para su adopción definitiva la firma de la gobernadora Cathy Huchul, que se da, desde luego, por un hecho. Señores, Nuria Piera, tras la información de que hay espionaje de Pegasus en su nombre, dice Nuria Piera, no es sorpresa, uno vive con esa neurosis, dice cualquiera, sí, aquí sabemos, Nuria, que es verdad, que viven permanentemente espiando todo lo que hacemos, eso es verdad, eso es verdad. Un teléfono de la periodista de investigación dominicana, Nuria Piera, fue atacado por el software espía Pegasus, lo que constituye el primer caso confirmado de esta práctica en República Dominicana, denunció este miércoles Amnistía Internacional. En una investigación publicada este 3 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se revela que el análisis del laboratorio sobre seguridad de Amnistía Internacional confirmó que un dispositivo móvil de Piera fue infectado por Pegasus en tres ocasiones, entre 2020 y 2021. En concreto, esta organización defensora de los derechos humanos encontró indicios de que el dispositivo había sido blanco de Pegasus por primera vez el 20 de julio del 2020, lo que se repitió en torno al 8 de septiembre del 2021, y el 1 de octubre lo que confirmó el laboratorio interdisciplinar Citizen Lab. Ahí está, el programa Pegasus espiando a Nuria. ¿Y quién lo estaba haciendo? Esa es la gran interrogante. ¿Quién era el que estaba detrás de Nuria? Señores, y una información refrescante. Anunciaron aumento salarial en el sector turismo. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, anunció que se llegó a un acuerdo con el Comité Nacional de Salarios para el aumento del salario mínimo de los trabajadores que prestan servicio en hoteles, restaurantes y otros establecimientos gastronómicos entre un 20 y un 49%. Oye, pero qué aumento le hicieron. Hablamos de eso más adelante en este mismo programa. dictan prisión contra el curazaleño Nuto, pedido en extradición por Países Bajos. Este curazaleño es uno de tres, de tres que fueron apresados para ser extraditados o que están siendo solicitados en extradición por los Países Bajos. Entonces, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia dictó prisión preventiva en contra del curazaleño Urbín Lawrence Waugh. Nuto, reclamado en extradición por el Reino de los Países Bajos, acusado de narcotráfico, tráfico de armas y asesinato, entre otros delitos. Bueno, esperemos a ver cómo le va a Nuto con esta historia porque de verdad que es duro. Médicos residentes, médicos residentes protestan, protestan por terminación del hospital Padre Vigini. Dicen los médicos que hay mucha precariedad en el Padre Vigini porque faltan áreas que no han sido acondicionadas. Ahí mismo tenemos que senadores contrariados sobre si invitar o enjuiciar a la Cámara de Cuentas. Comenzaron el debate los senadores sobre qué hacen, qué hacer con esa Cámara de Cuentas que tanto dolor de cabeza le está dando a República Dominicana. Señores, y en Bonao, en Bonao atraparon, atraparon en Bonao siete integrantes de la banda delictiva Frederic. Y esa banda es de Santo Domingo, bueno, estaba asaltando, robando y matando. ¿Dónde? En Bonao. Bueno, la noticia del día, Leonel Fernández, Leonel Fernández le cae en la casa a Vincho Castillo. Leonel le cayó allá en la casa a Vincho Castillo. ¿Por qué? Porque Vincho Castillo dijo que se va, que se va, que se va del lado de Leonel, que no va a seguir apoyando a Leonel. Y Leonel fue a llorarle a Vincho. ¡Ay, Vincho! ¡No, Vincho! ¡Ahora no, Vincho! ¡Por favor, Vincho! ¡Vincho! Y Vincho. Parece que amarró. Por otro lado, gobierno tratará de desentrañar origen de Pegasus en dispositivo de Nuria Piera. Esperemos a ver. Luis Abinader vuelve a aclamar por solidaridad al desastre que vive Haití. Está Luis Abinader esperando que las grandes naciones vayan en auxilio de Haití. Señores, y los copagos por servicio en atención primaria aún agobian en el sistema dominicano de la seguridad social. Comunidades y empresas de Pedro Branc rechazan rechazan la instalación del vertedero en esa zona. Ahí está rechazando que se lleve un vertedero a Pedro Branc. Nadie quiere vertedero. Los de Pedro Branc quieren seguir viniendo a traer la basura a Villa Altagracia y no quieren vertedero allá. ¡Qué lindos son! El primer día del teleférico de los arcarrisos, señores, fue lleno de quejas de parte de los usuarios. ¿Por qué? Porque hubo confusión con el horario lleno de quejas de quejas todos todos fue queja y queja. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV que siempre trae las grandes noticias para usted. Gracias a los que dicen presente aquí y allá. Gracias, muchas gracias a todos a todos los que están ahí desde temprano con nosotros diciendo aquí estamos, aquí estamos. Gracias a Josefina Amatos que siempre está con nosotros. Gracias a Adolfo Zamiñón y a todos a todos los que dicen presente. Señores, hay muchas muchas informaciones a continuación. No se mueva porque ya ya regresamos con los detalles.